Hola hermanos, Dios les bendiga. Mi nombre es Miriam Elizabeth Flores de Méndez y soy del Estado de México. Y este, bueno, en toda la lista que nos dieron, sí me impresionó mucho. Pues más que nada, yo veo que lo que más nos cuesta es el poder obedecer, la obediencia, porque muchas veces nos dan instrucciones y no las acatamos. Y pues yo veo que en eso es lo que más nos ataca el enemigo, en poder respetar también a nuestros líderes, a nuestros pastores, ¿verdad? En las reglas que ponen en la iglesia, yo veo muchas veces que lo tienen correr a repetir y tal parece que no entienden o no, o más bien he entendido que es este igual, pues es un ataque de depresión demoníaca. Entonces, este, pues yo le doy gracias a Dios por poder estar, ¿verdad? En este grupo de adiestramiento para aprender y para poder pues servirle a Dios. Eso es todo, Dios los bendiga.